Una mujer hispana fue asaltada a plena luz del día en este cajero automático al este de Charlotte, pero el incidente tuvo un final feliz inesperado, debido a lo que la víctima calificó como una intervención divina. La salvadoreña Reina Guzmán vivió una aterradora experiencia la mañana del último martes en este cajero automático ubicado al este de Charlotte, cuando se detuvo para retirar 20 dólares, mientras que su nieta de 4 años se encontraba dormida en su carro. Después que yo salí del cajero para el carro, ahí fue cuando la persona se acercó detrás de mí, un tropel que yo sentí, y ahí fue cuando yo escuché la pistola y me la puso en mi espalda. Guzmán dice que le entregó los 20 dólares y su tarjeta bancaria al ladrón, pero que este no quedó conforme y le pidió que sacara más dinero del cajero. Él me dijo, yo quiero 200 dólares, camina, me dijo. Cuando ya él vio la pantalla, él vino y dijo, no, yo quiero 300 dólares. Guzmán intentó retirar los 300 dólares que le exigía el ladrón, pero el cajero rechazó la operación porque ya había sacado 20 dólares. Fue entonces que ella volteó, miró de frente a su asaltante e hizo lo inesperado. Yo le puse la mano en el hombro de la mano derecha y yo le dije, Dios te bendiga, llévate los 20 dólares, que Dios te bendiga. Guzmán dijo que sus palabras tocaron el corazón del ladrón, quien sorprendentemente le devolvió su dinero y se fue. No, dijo, yo no necesito los 20 dólares y me regreso. Se regresó otra vez de regreso, me agarró la mano y me puso los 20 dólares otra vez en mis manos. Horas más tarde, la policía arrestó al sospechoso, que fue identificado como Thomas Gribbs, de 24 años, quien se encuentra en la cárcel del condado Mecklenburg y afronta cargos por robo con arma peligrosa y secuestro en primer grado. Dios me dio la fuerza para que yo pudiera bendecirlo a él. Uno nunca sabe a veces las necesidades de las personas como Ana, ¿me entiendes? Guzmán dice que no le guarda ningún rencor al asaltante y que, por el contrario, espera que reciba la ayuda necesaria para cambiar su vida. Yo no tengo nada contra él. Lo único que yo sí digo de que fuera bueno, de que, pues, hay que tenerle más cuidado a la juventud de hoy. Desde Charlo, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.